¿Cómo se puede resolver ese conflicto? Detrás de esa no comprensión hay un juicio, del juicio de por qué esa persona fue así conmigo o por qué esa situación la viví yo. Habría que entrar en un análisis del comprender por qué la mayoría de cosas o de situaciones vienen de lo vivido con el padre y la madre. Desgraciadamente esto es así. Papá y mamá son los principales, sin querer, los principales programantes. De lo que nos sucede. Entonces habría que analizar qué fue lo que pasó con ellos. Hola, buenas tardes. Habría que analizar qué fue lo que pasó con ellos y qué es lo que no está comprendido. Comprender que mi papá fue así porque su padre y su madre de alguna manera fueron así con él, pero sin juicio. Estoy hablando de una comprensión. Mi padre fue así porque sus padres fueron de esta manera. Mis abuelos fueron así porque mis bisabuelos fueron de esa manera. Mi madre fue así conmigo porque de alguna manera sus padres fueron así. Y sus abuelos, mis bisabuelos fueron así con mis abuelos. Tratar de hacer una reflexión. ¿Por qué mi papá no estuvo y me abandonó? Buscar porque quizá el padre se sintió abandonado también y él no supo ser padre. Quizá, miren, me he encontrado con situaciones, por ejemplo, en donde el papá abandona. Los hijos lo juzgan porque abandonó. El papá, esto es real, obviamente no voy a decir quién es la persona por motivos de privacidad de la consulta, pero es real, o sea, es un caso real. El padre abandona, los hijos no comprenden por qué. El padre, cuando se analiza, entra o se investiga, se detecta que el padre fue abandonado por el abuelo, fue violado por el abuelo. Esto es real. El abuelo abusa sexualmente del padre y el padre, cuando tiene hijos, ¿qué creen que hace? Los abandona, se va. ¿Por qué? Porque tiene un miedo inconsciente, un pavor de él también hacer lo mismo que hizo su abuelo con sus hijos. Y él no lo quiere hacer. Y prefiere, o opta por esta solución, de abandonarlos. Pero los hijos, mientras no comprendan que algo pasó, ellos van a seguir enjuiciando al padre porque los abandonó. Y a lo mejor, fue lo mejor que les pudo haber pasado, pero no lo saben. Por eso, nosotros abogamos al no juicio. Entonces, quizá puedes encontrarte que no sepas el por qué, que no sepas el por qué o por qué razón tu papá abandonó el hogar o por qué sucedió eso con tus padres o por qué viviste eso. Puede darse el caso que no tengas esa información. Pero si tú entras en el análisis, en la comprensión de que algo pasó, y no porque yo no lo sepa, no quiere decir que no sucedió. Y tratar de ver y comprender que algo sucedió, que yo no estoy enterado y que por eso estoy optando por un juicio. Pero que es obvio que algo sucedió. Cuando tú comprendes esto, llegas al perdón. Y en el perdón es donde está exactamente toda la salud, en el perdón. Pero esa comprensión tiene que ser amorosa. Una comprensión donde comprendo que mis padres no fueron malos, sino que de alguna manera reaccionaron o fueron así por algo que vivieron. Y eso es una comprensión amorosa. Cuando tú detectas esto, lo perdonas de verdad. Hay muchas técnicas para llegar a eso, pero lo perdonas de verdad. Entonces vas a dejar de experimentar usar alguna droga para poder llegar a ese estado que te busca experimentar una situación para llegar a su comprensión. Ya no ocupas más vivenciar, estar en ese estado alterado con alguna droga para experimentar otra vez esa situación, para comprenderla y perdonarla. Que de hecho no lo hacemos y por eso las personas se drogan, se drogan y se hacen adictas. Sin juicio. Yo no estoy haciendo ningún juicio con ninguna droga. No tengo ningún problema con eso. Y es así. Comprender, perdonar. En Alcohólicos Anónimos se usa una técnica en donde se escribe toda la vida de la persona. Yo te la recomiendo. Puedes agarrar hojas y tratar de escribir toda tu vida, desde que tengas conciencia, 3, 4 años, hasta tu edad actual. Todos tus secretos, todas tus cosas que hayas hecho. Esto al terminar lo lees. Obviamente vas, probablemente vas a experimentar una catarsis que es revivir todas esas situaciones, llorar y volver el sentimiento que tenías en esas épocas. Pero vas a sacar todas esas emociones. Después de eso, si detectas ahí que hay algo que todavía te duele y que no puedes superar, yo te invito a que cierres tus ojos y hables imaginariamente con esta persona que te lastimó. Y le reclames si tú quieres. Méntale la madre si quieres. Saca lo que sientas, que eso es lo que de alguna manera no has hecho. Y ya que termines, trata de buscar el perdón y la comprensión. Con los ojos cerrados, hablando con esta persona imaginariamente. Por ahí tengo un video que ayuda a eso. Se llama, detecta la emoción, cambia la percepción y sana. Libera la emoción, cambia la percepción y sana. Bien, pues los dejo y nos vemos en la siguiente cápsula. Espero que les haya ayudado. Gracias.